A través de medios de comunicación Juan Osorio reveló que él está más enamorado que nunca porque aunque su relación con la también actriz Eva Daniela llegó de imprevisto él admitió que ahora como pareja están en su mejor momento y aunque la diferencia de edad entre ambos es bastante grande él aseguró que no dudaría ni un solo segundo en casarse con ella ahora mismo Tuviera que decidir que me caso con ella, me caso, estoy muy enamorado Eva Daniela próximamente participará en la telenovela que está produciendo Juan Osorio llamada ¿Qué le pasa a mi familia? En plena grabación de esta producción se le preguntó a Juan Osorio ¿Cómo estaba viviendo esta etapa de su relación? Él aseguró que Eva es única y que él es Adán Tiene 27 años y cuando ella me dijo mi respuesta fue ¿Y qué tiene? Si algo caracteriza bastante a Juan Osorio es esa tremenda amabilidad que tiene Él mencionó que estaba completamente abierto a los señalamientos que el público obviamente le iba a dar por andar con una joven mucho menor que él Él mencionó que al ser un miembro del mundo del espectáculo él estaba acostumbrado a lidiar con este tipo de comentarios que no son nada positivos Sobre esto y con gran humor Juan Osorio mencionó No es una mujer que se enamoró de la silla o que fue detrás del productor Valoró al ser humano Para sorpresa de muchos Juan Osorio ha convivido con la familia de Eva Daniela y ellos aceptan bastante que un hombre mayor ande con la joven actriz Parece ser que la familia de Eva Daniela le está dando la oportunidad de que él trate muy bien a su hija Además por si fuera poco Juan Osorio confesó que le ha pedido consejos a Niurka para que no le vuelva a fallar la cosa Por su parte al momento de dar su turno de la entrevista Eva Daniela confesó que aunque ella sí conoció a Juan Osorio dentro de un casting su relación no empezó En ese momento a partir de las citas de que se empezaron a conocer ellos terminaron enamorándose Estoy muy enamorada y pues feliz viviendo este amor con Juan La joven actriz mencionó que ella está muy contenta con todas las etapas de su vida que tiene en este momento con el personaje de la novela y principalmente con la relación con Juan Osorio Eva Daniela quiso aclarar que su relación al principio fue de trabajo pero poco a poco con la convivencia las citas y los detalles que le daba Juan ella terminó rendida a sus pies A la fecha todos los días me sigue conquistando no hay día que él no tenga detalles Para casi finalizar con su entrevista Eva Daniela dijo que ella y Juan son una pareja muy creyente y que han puesto su relación en manos de Dios Ella también admitió que su amor no tiene explicación y que tampoco ellos le ven alguna barrera o obstáculo Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye